Qué bueno que continúan con nosotros en UNO TV en los espectáculos. Les cuento que la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que ya terminó su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer a principios de este año. A través de un comunicado y de un video, aseguró, quiero expresar el alivio que siento al haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. A medida que el verano llega a su fin, no puedo describir el alivio que siento. La princesa hizo su primera aparición pública desde el inicio de su tratamiento en junio durante el desfile Trooping the Color, y en julio en el torneo de tenis de Wimbledon. En este video, ella exhorta a todos a apreciar la vida y agradece el cariño y todos los mensajes positivos. En otras noticias, la NFL anunció que Kendrick Lamar actuará en el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl 59 que se realizará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, el domingo 9 de febrero del 2025. El rapero afirmó que la música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha y estaré ahí para recordarle al mundo por qué. Kendrick Lamar tiene 17 premios Grammy y se convirtió en el primer músico no clásico en ganar un premio Pulitzer por su álbum Damn del 2017. Mariah Carey reapareció tras las recientes muertes de su mamá Patricia y su hermana Allison, quienes fallecieron el mismo día el mes pasado. La cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram ensayando para sus próximos shows en China y en Brasil. En el clip, Carey canta una versión lenta de su canción It's Like That. Antes de decirle a todos sus seguidores, nos vemos pronto, China. El sábado se llevó a cabo la edición 66 de La Ariel en Guadalajara. Lila Avilés, Ludvika Paleta y Noé Hernández fueron algunos de los ganadores. Claudia Lando nos tiene la información. El Teatro de Goyado nuevamente abrió sus puertas para recibir a los nominados y nominadas al máximo reconocimiento del cine en nuestro país, los premios Ariel. Grandes personalidades de la industria asistieron a la ceremonia como Angélica María, Angélica Vale, Fátima Molina, la maestra Adriana Barraza, Juan Manuel Bernal, Humberto Busto, Tatiana Hueso y Macarena Chaga. Lila Avilés ganó en la categoría de Mejor Película y Mejor Dirección por Totem. Ludvika Paleta y Monserrat Marañón recibieron el Ariel por Mejor Coactuación Femenina. Y Angélica María fue una de las homenajeadas por su gran trayectoria. Me siento muy contenta, muy agradecida. Es una película que vino desde las entrañas. Sabía que la competencia estaba difícil y admiro a todas y a cada una de las actrices con las que estuve nominada. Este Ariel, ya lo dije hace ratito, se lo dedico a mi hija, a mis nietos y a ese público que me ha acompañado más de 75 años. Otras de las personalidades ganadoras fueron por Mejor Coactuación Masculina, Noe Hernández por Coco Loco. Mejor Coactuación Masculina, Fernando Cuautle por Heroico. Mejor Actriz, Adriana Llabrés por Todo el Silencio. El premio para Mejor Largometraje Documental fue para El Eco de Tatiana Hueso. Y Mejor Ópera Prima, Diego del Río por Todo el Silencio. Ellos fueron algunos de los reconocidos durante la edición 66 de los Premios Ariel. Con uno, Claudia Lando. ¡Qué maravilla! Muchísimas felicidades a todos. El próximo viernes 13 de septiembre, La Castañeda se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México para festejar sus 35 años de historia musical. Salvador, Osvaldo y Omar garantizan que este show será único e irrepetible. Por supuesto que sonarán sus grandes éxitos y algún tema inédito, pues la agrupación sigue creando canciones para sus fans que los han acompañado y crecido con ellos. Es como motivante, ¿no? Porque hay que reinventar, hay que hacer un ejercicio creativo cada vez más inédito. Entonces yo creo que misma inercia nos hace seguir juntos. O sea, todavía tenemos muchas cosas que decir. Sentimos que tenemos que plasmar todavía más el legado musical en escena. Y La Castañeda pues es una banda que se vive realmente en vivo en un show de este tipo. El cantante panameño Bosa estuvo de visita en México para hablar de su tema al lado de Elena Rose. Se trata de Orión, una canción que se ha colocado en el gusto de la gente a nivel mundial. El reggaetonero aseguró que no le preocupan los números o volverse viral, sino compartir la música que crea. En entrevista reveló que ahora vive en Miami, pero extraña a su familia y por eso siempre que puede aprovecha para ir a verlos. Obviamente sí se extraña bastante la casa ya después de cierto tiempo afuera, pero eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Es la vida que elegimos y obviamente estamos claritos de que ocupa mucho tiempo, ¿sabes? Así que uno trabaja todo, lo que tiene que trabajar se esfuerza todo, hasta que bueno, cuando uno tiene un break, ahí es donde uno lo disfruta con la familia. Obviamente los números son súper importantes, pero trato como de no volverme loco con eso, ¿sabes? Porque muchas veces de repente si una canción no funciona o no te funciona otra, muchos artistas lo que les sucede es que se frustran un poco o no saben qué hacer. Yo la tomo con calma.